¡Suscríbete al canal! Nos vamos a ir a tomar un café y nos vamos a quedar un ratote platicando, compartiendo experiencias y obviamente va a cuenta mía, yo se los invito con muchísimo cariño. Su foto más creativa, con mayor ingenio y creatividad, pidiendo perdón y cuéntenme un poco sobre ella. Les mando un abrazo, soy Alexander Hacha, les quiero, Dios los bendiga. Dije cosas que no quise decir, créeme, todo es mentira. Verte sufrir y saber que es por mí. Tengo que decirles algo. ¿Qué? Nos acaba de avisar Alexander que no se siente muy bien en este momento. Que le surgió algo, parece, de fuerza mayor, no nos quiso deciros, ya puede ser presionada, puede ser que veamos un rato. Pero sí nos pidió que les dijéramos que por favor, así con la mayor paciencia del mundo, les queremos un ratito. Porque les crea que lo pueda resolver hoy, crea que lo puede resolver ahorita. Saben si lo podemos esperar un rato, no sé, media hora, cuarenta minutos, ya les decimos qué falta, porque pues no suena nada, me dice. No sabemos si es un tema de salud personal, no sé, no nos llevan nada, pero yo como, por favor díganle a las chicas que me esperen lo más que puedan. Pero nos mantienen informados por favor. Sí, sí, sí. Vengo a pedirte perdón. Es un regalo para mis fans. Qué sorpresa, que no saben, les dijimos que íbamos a tomar un café y les mentimos. Pero les estamos pagando mucho mejor con un... Le estamos dando de vuelta a esta mentira algo increíble. Es un show privado, íntimo, acústico, con la presentación del video en Petit VIP. Muy tarde, se disculpa con todos ustedes, con todos ustedes. La estación es muy grande porque no les va a invitar ni un café, ni una cena, sino les va a invitar a un concierto privado. Perdón, por haberte fallado, perdón. Y por haberte hecho daño, perdón. Perdón por tantas molestias, perdón. Yo te amo, te pido perdón. Perdón por no dominar la pasión. Y les los dejo con Alexander Hacha. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, fans? Está bueno el café, ¿no? Sabía que esto era más padre que un café, así que qué bueno que vinieron. Sé que es un esfuerzo enorme en la ciudad a estas horas, ¿no? Venir con tráfico y todo y bueno, eso da muchísimo valor para mí. Perdón, yo te amo y te pido perdón. Perdón por no dominar mi pasión. Por no escucharte y perder el control. Perdón por todo lo malo. Mi amor, por llevarte al extremo. Perdón, por haberte fallado. Perdón, por haberte hecho daño. Perdón, perdón, perdón por tantas molestias. Perdón, yo te amo y te pido perdón. Perdón por no dominar mi pasión. Por no escucharte y perder el control. Perdón por todo lo malo. Mi amor, te pido perdón. Perdón, por haberte hecho daño. Gracias por ver el video.